Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles al programa diferente a todos en radio y televisión. El super debate que va de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, por emisora Claridad Todelar. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín en Todelar 1020 AM. Y los domingos aquí en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, esta semana tuvimos la Copa Suramericana Deportivo Independiente. Independiente Medellín perdió 3 goles por 1 con Racing de Avellaneda. El partido será de vuelta aquí a finales del mes de julio. De todas maneras, el gol lo marcó Torosa y le da algo, un hálito de vida a Independiente Medellín en este certamen suramericano. Bueno, también vamos a hablar porque el campeonato oficialmente arranca dentro de 8 días. Ya dentro de 8 días vamos a tener el juego entre Medellín y millonarios en el Atanasio Girardot. Y el domingo en la noche va a jugar Nacional frente al Santa Fe en Bogotá. Joana, buenas noches. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están ahí con nosotros cada domingo. Bueno, le cuento que hoy terminó la Copa Confederaciones y el título se lo llevó a Alemania porque hoy superó a Chile con un marcador 1 a 0. Y el gol fue de Lars Stinn. En otras noticias también le cuento, Rafa, que ya hoy inició la segunda etapa del Tour de Francia. Y Nairo Quintana llegó a la posición número 48 y quedó precisamente a 48 segundos del líder que es en ese momento el británico Geraint Thomas. Y también le cuento que parece ser que ya tenemos definida también la sede del mundial del próximo año. No hay problema Rusia, ¿no? Parece ser que fue Rusia. Y quedaron con esta Copa Confederaciones que realmente pues les fue bien. Ajá, fue, estuvo, realmente fue porque en esta Copa Confederaciones se jugaron diferentes partidos en cuatro sedes de Rusia. Entonces digamos que eso les dio como más impulso para decir y más confiabilidad, decir, bueno, si están en toda la capacidad para desarrollar el mundial el próximo año. Bueno, entonces, o eso fue el visto bueno. Quedó listo entonces el mundial de Rusia. Hoy, 2 de julio, estamos cumpliendo un aniversario más del asesinato de nuestro Andrés Escobar, que lamentablemente, pues, después de ese mundial se nos lo llevaron. Recordamos ese triste episodio, pero que llevamos siempre en la mente y en el corazón Andrés Escobar, uno de los estandartes del fútbol colombiano. Bueno, bueno, y ahora sí, vamos porque tenemos premios sorpresas. Usted solamente tiene que llamar a nuestras líneas telefónicas para participar del premio, Joana. Claro que sí, Rafa, esta noche estaremos sorteando diferentes premios al final de la emisión, pero deben recordar que deben contestar la pregunta de Rafa Golpensando en Grande para poder participar por los diferentes premios. Las líneas telefónicas son el 232-4604-018-051-5015 para participar por los diferentes premios que estaremos sorteando. Hoy estaremos regalando un espectacular kit familiar que nos trae Boxer Sex Underwear, porque ahora Boxer Sex lanza su nueva línea Underwoman y la línea Kids para niños. También estaremos sorteando un taladro inalámbrico que nos trae H-Tools, herramientas manuales de calidad. Y en este mes que acabo de terminar, que era el mes de los padres, hoy también estaremos regalando esta hermosa billetera que nos trae Siervo Marroquinería, piezas de arte hechas cuero. Y tenemos los zapatos de Excel Tienda. Y también estaremos, así es Rafa, estaremos regalando estos espectaculares zapatos que nos trae Excel Tienda. Además, en Excel Tienda puedes comprar a crédito y sin cuota inicial, si quieres unos compras de esos. También puedes dirigirte a las diferentes tiendas Excel de la ciudad de Medellín, puedes dirigirte a la del Centro Comercial San Diego o el Parque Comercial Florida. Bueno, vamos al debate, vamos a la candela, vamos a la polémica y ahora sí, el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Y también estamos con Siervo Marroquinería, el mes del padre regale siempre lo mejor. Regale Siervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y ahora sí, Colchones Vida, dormir bien es vivir mejor, somos fabricantes expertos en ortopédicos, semiortopédicos, compiló. Base, cama y auxiliar, señor, hechos a su medida. Venta por mayor y al detalle y servicio a domicilio en la carrera 67, 92, 12. Colchones Vida, Info 311-355-98-83. Y ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. Dentro de ocho días empieza para el fútbol colombiano ya. Empezamos con nuestros equipos en contienda, el Atlético Nacional, que esta semana en Nacional siguen sacando gente y entrando gente, ¿no? Pero son más los que salen que los que llegan. Entonces, vamos a ver cómo se perfila Nacional para enfrentar al Santa Fe dentro de ocho días. Aquí está el hombre que no tiene peros en la lengua, va siempre con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Veintitrés años de ausencia del más grande defensor central del fútbol colombiano, Andrés Escobar. Y la ausencia duele más porque se fue en plena juventud y la manera como nos dejó Andrés Escobar. Ahora, hombre, hablando de Atlético Nacional, tengo preocupaciones, pero ni crean que son porque se va Matius Uribe, porque se va Ibargüen, porque se va Armani, porque se va Enríquez, porque se va, ya se fue Faridías, porque se va Magneli Torres. No, entre otras cosas, en una empresa, el que se quiera ir, se va. El que se quiera ir, se va. Lo grave es la forma en que se van. ¿Cómo así que Ibargüen y Uribe no van a entrenar en estos días, cuando hoy siguen perteneciendo al Atlético Nacional? Están muy mal aconsejados por unos empresarios que llevan a los muchachos a cometer esos errores. Eso se llama abandono del puesto. Eso que están haciendo este par de pelados. Son muy jovencitos, hombre. Y estas langostas, estas lauchas que andan de empresarios, se aprovechan de la ingenuidad de ellos para hacerlos cometer semejantes errores. Pero mi preocupación no es que se va a llevar o Matius. Igual. Alguien tendrá que reemplazarlos. Alguien tendrá que reemplazarlos. De pronto no con la misma categoría, pero bueno, se fue Cueto y se fue Herrera y se fue Sarmiento y se fue Subeldía y se fueron todos. Mi preocupación es por el regalito que en Atlético Nacional le han dado a la hinchada cuando acaban de coronarse campeones, porque es que el título de Nacional es de la hinchada, en muy buena parte, en muy buena parte. La hinchada no cobra premios. La hinchada no cobra salarios. Pero encima de que no cobran ni premios ni salarios, después de ser el mejor jugador que tiene Atlético Nacional, su hinchada, le vienen como unos abonos a precios exorbitantes. Entonces, en una economía de pobreza absoluta que tenemos en nuestro país, llega Atlético Nacional a poner precios para oligarcas, para ricachones, para grandes burgueses. Los grandes burgueses no van a fútbol. Los grandes burgueses van a ver la final de la Copa de la Champions League. No van a fútbol en Colombia. Entonces, es muy delicado que el premio y esa hinchada, lo mejor de todo es que nunca se va. Ni tiene empresario, ni tampoco tiene representantes, ni dejan al equipo el primer canto de sirena que les llegue de cualquier parte. No. Esa es la parte fiel del equipo y es la parte que merece protegerse. Pero yo no sé a quién se le ocurrió en Nacional. Estoy seguro que no juega a Juan José Surek. De eso estoy totalmente convencido que no juega a Juan José Surek. No sé a quién se le ocurrió. Hay que grabar los abonos. ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo así que grabar? Ni siquiera dar el precio del semestre. Porque, entre otras cosas, ¿qué vamos a ver? A Santa Fe, a Medellín, a Quindío, a los equipos del fútbol colombiano, porque no hay participación internacional. No hay estímulos para esa visión. Cuando, si yo fuera dueño de Nacional, yo le bajo el precio a los abonos y le digo a los hinchas, por su fidelidad, por su buen comportamiento, porque ustedes son lo mejor que tiene Atlético Nacional. A mí me da mucha pena con el señor que llegó, dice que un financiero que es un máster en 40 mil universidades, que maneja los cuadros y los conocimientos de macroeconomía como el mejor. Pero, señor, usted no llegó. Le estoy hablando al caballero que llegó. Se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre. Al caballero que llegó. ¿A quién lo recordamos? ¿Cuál es? Recuérdeme. A ver, la O. Juan Fernando Prat. Le recuerdo al señor Prat, que acaba de llegar a Atlético Nacional, que no está manejando la embotelladora de Duitama, ni está manejando la sección de Postobón aquí en Medellín. Está manejando a Atlético Nacional, que aunque está enmarcado en una organización, es una empresa diferente a todas. Porque es que la empresa llamada Atlético Nacional, sí, maneja activos y pasivos, pero maneja lo principal que es la pasión. Yo repito, yo estoy seguro que Juan José Surek no tiene nada que ver en esto. Hay órdenes superiores, que llegaron a fastidiar a la hinchada de Nacional para premiarla por su gran comportamiento y porque fue el pilar fundamental en el título del equipo verde. Si esa hinchada no se pone en pie de guerra, Nacional no es campeón. Si esa hinchada no se pone en pie de guerra en la Copa Libertadores, Nacional tampoco se la gana. Y esa hinchada merece un poquito de consideración que el señor que acaba de llegar parece que no la tiene. Porque me da la impresión que el señor que acaba de llegar, el financiero que acaba de llegar, ni siquiera va a fútbol. Bueno, señor González. A ver, vamos a la tolda independiente, pero espere un momentico porque yo tengo la pregunta de Rafael pensando en grande y tengo al hombre que está monitoreando el chat, interactuando con todos los cibernautas a esta hora. Es Doniel Quilavó. Buenas noches, alguien. Hola. ¿Y cuál es la pregunta? Don Rafagol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes, los internautas en el mundo. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares. La pregunta pensando en grande con Rafagol el día de hoy, muy fácil. ¿Quién fue el primer campeón de la B en el fútbol colombiano? ¿Y cuál es el último? El primer campeón, pistas, equipo del departamento de Antioquia, que actualmente está en la, por allá en el sur del Valle de Aburrá. Fácil. Y el último campeón, señoras y señores, del fútbol colombiano, Mirave. Ahí están, señoras y señores, las pistas. Bueno, del equipo deportivo independiente Medellín, señores, me parece que le sigue faltando refuerzos en la parte defensiva del equipo rojo de Antioquia. Y el problema es que ya no solamente falta un lateral izquierdo, falta un lateral derecho. Porque aunque Piedraita no le fue bien en el campeonato anterior, me parece que jugando mal el campeonato anterior es mucho mejor que, por lo menos, el que vimos, Carlos Valencia, como lateral derecho del conjunto independiente Medellín en Copa Libertadores. Sí, hay una diferencia, dos goles que se puede superar en el Atanasio, pero con una diferencia, con una defensa buena. Señoras y señores, directivos de Independiente Medellín, porque la afición ha respondido del Medellín. ¿Y los refuerzos qué? Del equipo Atlético Nacional, algo muy parecido en torno a las aficiones. Les voy a contar algo. Yo el día viernes, don Rafael Bolcompañeros, estuve en la sede del equipo Atlético Nacional y ante tanto rumor me metí a la oficina del señor Juan Fernando Prats, el vicepresidente del Verde, y le dije, señor, hay mucho rumor que usted tuvo que ver en que los abonos sean costosos para la gente. ¿Usted qué tiene que decir? Me dice que él no tiene nada que ver en el tema, le di la posibilidad que hablara en nuestro medio de comunicación para radio, lo vi muy nervioso, por allá le caía una goterita de sudor. Le dije, yo le grabo, si tiene que irse. El hombre dice que no habla en este momento, me mandó a decir después, se puso muy nervioso, pero independiente de esto, me parece que... No se debe caer, señoras y señores, este buen historial que es el equipo Atlético Nacional. No es que no se va a caer. Varias cositas. Sherman Cárdenas, porque ahora va a hablar el gerente, don Rafael Góldi, Atlético Nacional, y hay cosas que le pregunté fuera al micro, porque la nota se hace amplia. Sherman Cárdenas, en este momento, no tiene equipo, pero la idea es que vaya otro equipo del fútbol colombiano que no se quede nacional. Camilo Vargas, señoras y señores, pertenece al Verde, pero no se va a quedar en Atlético Nacional. Lo de Camilo Zúñiga como posibilidad, vale mucho dinero. Don Rafa Golinares, continúa usted, señor. Bueno, seguimos saludando en la mesa del debate. Me gustó hoy, don Gustavo Sol, tan aconductado, tan calladito. No, es que estaba esperando. No le montó a González. Será porque perdió Medellín 3-1 con el Racing de Argentina esta semana. Medellín perdió 3-1 con el Racing de Avianada. Claro, ese gol, al final de Torosa, lo tiene con respirador artificial. No, Medellín para mí está vivo. Para mí está vivo con ese gol de Tolosa. Porque Medellín aquí está en capacidad de hacerle dos goles. Dos goles. Era más difícil la tarea frente al Deportivo Cali. Y se le hicieron tres goles al Deportivo Cali. Mire, yo esperaba, yo esperaba... ¿Qué? No, pacientemente esperé y escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y que la hinchada y que no sé qué. Y yo no sé qué pecado tiene con la hinchada porque quiere pararse con la hinchada. Y no escuché una línea en esa perorata de 10 días de Juan Malillo. De Juan Malillo no habló ni una línea. Y seguro, yo le digo una cosa. Yo no soy hincha de Atlético Nacional, pero si yo fuera hincha de Atlético Nacional, estaría muy preocupado a esta hora. Estaría muy preocupado a esta hora de que el técnico que me haya contratado para mi equipo, que haya contratado el técnico que me haya traído para mi equipo, sea un hombre que ha dirigido 15 equipos y en todos fracasados. Y de esos 15 equipos, por lo menos 10 son equipos de sonido, para que seamos claros. ¿Usted no es incomodo? No, Juan Malillo es incomodo por nada. Y es más, voy más allá. Dos de esos equipos se han ido al descenso y él ha puesto la cuota inicial. Yo no me incomodo por nada. Se escucha de todo. Es que no me puede incomodar. Menos hablar de Juan Malillo. ¿Por qué no se habla del técnico de Atlético Nacional? Déjalo llegar. Que ha dirigido tantos equipos y en ninguno ha sido ganador. Muéstrame el equipo donde ha sido ganador. Muéstrame. Se volvió a la muy ganador. Muéstrame. Que el Deportivo Legales, que el Deportivo Tolosa, que el Deportivo Murcia. Muéstrame a ver cuál de esos equipos, cuál de esos equipos en la voz. Dime alguna estadística. A ver qué ganó en alguno de esos equipos de segunda división siquiera. No, no, no. Vas a hablar de Nacional. Y como aquí... No tiene nada que decir de Medellín. Y como aquí somos buenos... Aparte que no hay problemas, que perdieron 3-1 por lo que no pasó nada. Como aquí somos buenos para comer cuento. Como aquí somos buenos para comer cuento. Y ya González como que entró en la era de comer cuento. Claro, la vejez tal vez. Yo sí como cuento. La edad te tiene comiendo cuento. Yo sí como cuento. Ha ganado cualquier campeón. Guardiola aprende, vos no aprendes. Oiga, esa es la diferencia. Te estrellaste con Osorio. Te vas a volver a estrellar. Guardiola sí aprende. Guardiola sí aprende. No, el que se estrelló con Osorio. Fuiste vos. Fuiste vos el que se estrelló con Osorio. No me metas esa vaina a mí. ¿Quién le dijo payasito en la libreta? ¿Quién le dijo payasito en la libreta? ¿Quién le dijo payasito en la libreta? Fui yo. Entonces no vengas con esos cuentos. Guardiola sí aprende. Vos no aprendes. Es que ese es tu problema que no aprendes. A mí no. Te estrellas cada cinco minutos. Te estrellas. Habla de la remontada del mercado. No decís. Habla de esto. No te metas con la zona. No te importa. No te metas con la zona. No te importa. Tenés miedo de meterte con Juan Malillo porque te has dado con la misma piedra tantas veces. Sí, claro. Empezando por Osorio y Rueda. Por Osorio y Rueda. A los dos los pusiste en el cadarzo. A Osorio y a Rueda. A Osorio y a Rueda. Y mire, mire, por eso hoy ni siquiera quiere comprometerse. Diga siquiera esta frase. Hombre, yo dudo que ese señor vaya a triunfar en Nacional. Y le acepto esa duda. ¿Y por qué tengo que dudar? Porque con los equipos, porque con los equipos que han dirigido, porque una cosa es muy sencillo, con los equipos que han dirigido y no ha ganado nada, a todo el mundo le entra la duda. Duda que tiene la afición y no la tiene el señor González. Es decir que el Adalí de la causa verde, hoy lo veo a Chico Palabra, lo veo entregado. No es capaz de criticar a Juan Malillo. Así es. Tres a uno perdieron. Y no te ocupas de eso. Tres a uno y están eliminados. Tres a uno y están eliminados. Oye, ya estamos eliminados. Tres a uno y están eliminados. Ese es tu querer. Ese es tu querer. Pero el día 27 de junio, vamos a ver. Vamos a ver el día 27 de junio que va a pasar. Vamos a ver. Y para el programa que va a pasar. Y para usted también. ¿Por qué? Yo tengo el uso de la palabra. Ya, ya no, pierde el uso de la palabra. Yo tengo el uso de la palabra. Porque le estoy diciendo que para un momento fue el carro. Voy a hablar del Medellín. No, no, no. No, no, esto es públicamente porque yo no he terminado mi intervención. Voy a hablar del Medellín. Voy a hablar del Medellín. Pero entonces si aquí hay mordaza, ese te va a hablar. Ante los televidentes, que no he podido hablar del Medellín. Que se calme para que puedas hablar. Y lo mismo para usted, señor González. Te gastaste el tiempo hablando de Nacional. Se te fue el tiempo hablando de Nacional. ¿Cómo se nos importaba mucho lo que usted se me hace? Se te fue el tiempo. Ya, González. Tengo dos preguntas para el señor Osorio. Una, ¿por qué se refiere de Tampo? O sea, eso suena muy despectivo decirle Juan Malillo al técnico del Nacional. ¿Cómo llaman? Y la segunda es ¿por qué no habla del Medellín que perdió 3-1? No, ya, por favor, González. Ya que me devuelve la palabra, le agradezco mucho. Esa es una democracia. Esto sí es una democracia. Entonces, primero, a los Juan Manuel les dicen Juanma. Y él es de apellido Lillo. Entonces, Juanma Lillo. Así de sencillo. Ay, como sos de inteligente. No, 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 no. Yo no estoy, yo no estoy. No, no, no estoy inventando nada. Vea, no estoy inventando nada, pero tampoco estoy maltratando al señor. Sócrates, tiembla que Osorio te puso a pensar. Y yo, bueno. Y como sos de inteligente. Y de charro. Y de charro. Y hablando de independiente. Van a remontar el marcador. Ya sabemos lo que vas a decir. Vamos a ver. La misma parada de siempre. El señor Juan José Peláez, en la rueda de prensa, dijo lo que no ha prensado siquiera González. Porque González solamente piensa en vociferar nomás. El señor Juan José Peláez dijo en la rueda de prensa. Y no lo vas a cuestionar. Cuando vuelva acá Racing, nosotros tendremos nueve partidos. Y no lo vas a cuestionar. Y Racing vendrá después de una pretemporada. Entonces, se nos va a cambiar la torta. Nosotros fuimos allá y no habíamos hecho sino por ahí cuatro o cinco entrenamientos. En cambio, ellos estaban terminando el campeonato y estaban en la curva que era. Pero eso no lo sabe González. Entonces, cuando yo quiero ver el día 27, nosotros vamos a pasar por encima de Racing. Estoy seguro que vamos a pasar por encima de Racing. Y estará para ese partido. Danilson Córdoba y estará el saqueo central Echeverría. Y debe haber un lateral izquierdo que deben de contratar. Habían dicho que iban a dar el nombre el viernes pasado. No sé qué pasó si se dañó la negociación. Racing no venga. Que ya perdieron. Van a perder. Y eso no lo cuestionas. Van a perder. Que tu técnico, en vez de empezar por decir perdimos. No. No ha pasado nada. Eso no lo cuestionas. Y vos tampoco. Y vos también decís lo mismo. No, hombre. Si vos mismo me dijiste. Si vos mismo me dijiste el día viernes. Sí. El menos responsable es Juan José Peláez. Y yo acogí esa frase. Ah, sí. El menos responsable es Juan José Peláez. Porque los jugadores hicieron algo en la cancha. Yo te he escuchado en los comentarios del día jueves. Y todos eran, todos eran. La, la, los rendimientos de Medellín, horribles. Jugaron muy mal. ¿Y Juan José Peláez juega? Juan José Peláez juega. ¿Cuánto le pusimos a Peláez? Tres puntos. Pero te falta cuestionar. No, es que él no es responsable de esta derrota. Ah. Pero él es responsable cuando sale a decir irresponsablemente que no ha pasado nada. Que tranquilos, que dentro de un mes o dos meses o dos días ya lleva 40 entrenamientos. Claro, ¿cómo va a decir el que va a, ya se siente eliminado? Y hablando de contrataciones, ¿quién es Echeverría, hombre? Yo conozco a Carlos J. Echavarría, eminencia de la industria paisa. Es que este es Echeverría. Pero yo conozco a Echeverría. Echeverría, no a Echavarría. ¿Quién es Echeverría? ¿De dónde viene? De que al jíbel lo sacaron. De, 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 de los Echavarría de Colombia y más de Antioquia son de dedo parado. Son de dedo parado. Pero este es Echeverría. Echeverría sin nada. Echeverría. Hablar de Echeverría. ¿Quién es? ¿Qué pitos tosca? ¿Cuántos títulos tiene? Por equipos del fútbol argentino. Si hablamos del niño, hablaba de Echeverría. Porque Echeverría tampoco ha ganado nada en su historial deportivo. Saludamos a Hernando Enrique Aguilar Gitano, buenas noches No te contamines Buenas noches Miquelio Rafa, buenas noches amigos televidentes Definitivamente estos muchachos Espectacular chicos Por favor, aguanta un momentico Hola, el Deportivo Independiente Me dice, miren ustedes pierden un partido Ante el Racing Jugando fútbol Ahí No me digas que es bueno Miren Yo tuve dudas desde el momento En que el señor Juan José Peláe Hablando de alineaciones Habla de tres defensores Mi concepto particular Y me va a disculpar los saberos todos en el tema Es que se irrespeta El contendor que aún sin Conocer la línea de ataque que pueda presentar En un terreno de juego Le hablamos de poner tres defensores Cuando cuando equipo que se respete A un equipo Que le monta un contendor Que le monta tres defensores Normalmente lo vapulean Porque no es sino que le ponga Tres atacantes Cuatro atacantes Los descontrolan Y los ponen pagando Y le meten Los goles que tienen que meterles Hoy Ustedes que vieron La final De este Campeonato Que van a tirar La liga de campeones ¿Cierto que sí? Con federaciones Exactamente Notaron que La mayoría de eso que lo hicieron Cuando trataban De recuperar La defensa Los chilenos Se encontraban Con tres hombres allá atrás Y eran fácil presa De los ataques Alemanes No señores Cuando yo voy a confrontar Un equipo que ni siquiera Conozco Le monto La campeona Porque eran los cuatro defensores Si es flaco En el ataque Pues entonces Reduzca Mándelo Al medio campo Arriba del otro Pero no le salga Con la desfachatea De poner tres defensores A un equipo ¿Qué te dice el oráculo De táctica Me dice que Me dice que El deportivo independiente Medellín en ese Se equivocó En esa se equivocó Quiero decir Se equivoco ¿Por qué? Gitano Eso es un pecado De leso fútbol Decir eso No, no Se burlan de ti Los técnicos Porque ellos pueden utilizar El sistema que quieran Porque con todos los sistemas Se ha ganado Y se ha perdido No digas esa barbaridad No, no, no Usted me lo está Tindando de barbaridad Me lo está Tindando de barbaridad Pero yo le sugiero No, no, sino que analice Usted un terreno Un buen partido En el terreno Para que lo vea usted Cómo se juega Un partido Cómo se respeta El contendor Ahí le están dictando Lo que tiene que decir No, no, no Voy a ponerle un equipo Como Alemania Le voy a poner Tres defensores Hombre No, que tengo por allá En el medio campo Tengo otros dos Que pueden subir y bajar Cuando casi siempre Llegan colgados Por la función La tienen arriba Gustavo Y eso necesita ser sabio Ni maestro Del fútbol Para salir con eso Para decir ¿Qué te dice el gordoyo Al respecto? Lo otro Bueno Tiene opción El Deportivo Independiente Medellín Versen al gol Que lograron allá Vaya y venga Ojalá que lo puedan Superar aquí En la ciudad de Medellín Pero son cositas Que particularmente Como que no encajan Mucho en el criterio Futbolístico Real Y ahora Y ahora mis queridos amigos Esta fiesta Va a comenzar En breve Saben ustedes Que ya estamos Programados Para el próximo sábado Que comienza Nuestro torneo Y nos alegra Y nos alegra Que Nacional Viene con todo lo suyo Es el campeón Que vamos a ver Con que viene el señorito Lillo Que es lo que es capaz De mostrarnos Le va a tocar Enfrentar a una De las vacas sagradas También del fútbol Colombiano Mi querido Luciano Y es donde Empiezan a verse Realmente Las figuras Las actitudes De lo que los muchachos Y sus técnicos Puedan mostrar Gócense el Super debate Mis amigos Gracias En la mesa El debate La polémica Aquí les presentamos A Juan Diego Arroyado Buenas noches Juan ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Salud especial para usted Para todos los televidentes Hombre antes que todo Felicitar a la selección Antioquia Juvenil Que acaba de coronarse Campeona del torneo Nacional juvenil En la ciudad de Cartagena En la fase final De este torneo Donde sacó La valla menos vencida Del torneo Y el goleador Muchacho Rivaldo Correa Un zamario Que pertenece Al equipo estudiantil Y que ha sido La sensación De esta selección Antioquia Juvenil Que hoy Le ganó al valle Por los colores De los 12 metros El partido En el minuto 90 Casi 89 minutos Le empató El cuadro Vallecaucano Bueno Eso pasó Con la selección Antioquia Que sigue su hegemonía Sigue su cosecha De títulos No deja El equipo dirigido Por Carlos Andrés 11 títulos consecutivos 11 títulos consecutivos Ganando Antioquia Y ese arqueraso Ese arqueraso Es del Medellín Jimmy Gómez Se llama Ese arqueraso Que hoy Fue clave En los cobros Desde el punto penal Pero es del Medellín Pues claro Es del Medellín Fue clave Ajá Añoñi Bueno Felicitaciones Si el Medellín Es clave Tiene que ser clave Felicitaciones Al técnico Carlos Andrés Vázquez Que está haciendo Un muy buen proceso En selecciones Antioquia Bueno Tocando los temas De los equipos locales Hombre Hay uno que En realidad Yo si quiero No quiero ser ajeno Y me parece Que el clamor De la hinchada El clamor De la gente Es cuando se escuchó La noticia Esta semana De la salida De un jugador Que se metió En el corazón Del hincha De Elkin Blanco Cuando se dijo Que iba a salir De Nacional Y esto ha causado Un revuelo total Y del cual Inclusive No estoy de acuerdo Porque es un jugador Que viene Acomodándose A lo que quieren Los técnicos Él se amoldó Y terminó siendo Titular inclusive En el equipo Le fue también Que terminó siendo Jugador aceptado Dentro del corazón De los hinchas Del equipo Atlético Nacional Entonces Me parece que sería Algo injusto Si este jugador No se le tiene en cuenta Independiente De los problemas Que pudo haber existido En el pasado Con este jugador En millonarios Y el técnico Juan Manuel Lillo Yo creo que ahora El presente Es Atlético Nacional Y yo creo que la historia Debe ser El inicio De otra página Y lo que ocurrió En el pasado En el pasado Debe quedarse Entonces Me parece que es un tema Que debe tener en cuenta La gente de Atlético Nacional Anuncian La verdad que no sé A quién creerle Unos dicen que no Que no hay Una reunión Otros anuncia Una reunión Para el día martes Con el jugador Esperemos que Se dé un camino Porque parece Hay una pequeña luz Para que el jugador Continúe Vistiendo la casaca verde Esperar Esta semana Va a ser muy definitiva En el tema De quiénes en definitiva Se van Quiénes en definitiva Van a llegar O qué jugadores Van a inscribir Porque el rumor O lo que se había dicho Era que se inscribirán 25 jugadores Y cinco jugadores Van a ser De los que subirán De las divisiones menores Esto precisamente Para hacer un torneo Para afrontar solamente La liga colombiana En vista de que no hay Ninguna competición Internacional En este segundo semestre Del año Bueno Eso toca esperarlo Por Atlético Nacional Independiente Medellín Pierde su partido En la primera salida Frente a Racing De la Copa Sudamericana Y es entendible Es entendible Y no es para condenar Al técnico Juan José Peláñ Y a los jugadores 25 días de para Apenas Se van unos días De pretemporada Jugadores De los que llegaron En el caso de Tolosa Que apenas Si acaso No tienen unas unidades De entrenamiento Bastante altas Yo creo que Hay que comenzar A evaluar Desde ese punto de vista Lo que dice El técnico Peláñ En la rueda de prensa Es cierto El partido de vuelta Va a tener la opción Medellín De haber ya tenido Nueve competiciones Nueve ejercicios De competencia Que le van a dar Al equipo La posibilidad De tener ya un ritmo Y ahí puede tomar cuenta De este equipo de Racing Yo creo que el optimismo Que maneja los chichas Del Medellín Es entendible Con el gol Que consigue Tolosa Al poner la serie Que con un 2 a 0 En la ciudad de Medellín Ya estaría clasificando Medellín Por ese gol de Tolosa Bueno Muy bien Don Juan Diego Así que esperamos Esta semana El profesor Lillo Hombre Le baja un poquito A su humildad Y cuadra ese problema Ese chicharrón Que tiene con Blanco Porque Blanco Está en el corazón De los hinchas Usted apenas llega Una pausa Y ya regresamos Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande El exceso de alcohol El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Prohíbase el expendio De bebidas Embragantes A menores de edad 29 grados De alcohol Super Astro El juego Que con los astros Y la combinación Perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro La Alcaldía de Envigado Te invita a participar El próximo domingo 9 de julio En la celebración De nuestro primer aniversario En el área metropolitana Del Valle de Aburrá La fiesta será En el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche Y habrá oferta institucional Desde las 8 de la mañana A las 4 de la tarde Será el acto protocolario Y a las 5.30 de la tarde Tendremos un show sorpresa Con un reconocido humorista Te esperamos Vivir mejor Un compromiso con Envigado Hola Colombia Soy Chris Froome Del Kipo Sky I know you're really enthusiastic About cycling In the Tour de France And also Nairo Quintana That's why I'm really glad To announce That very soon The Tap Colombia By the Tour de France Coming to Medellín Do your best And be ready To live a true Tour de France experience Nos vemos pronto Good luck to everyone Cuando puedes hacer tus giros Hacia nuestros más de 18 mil puntos Gana A través de su red Y en todo el país Es más fácil estar cerca de lo que quieres Gana cerca de ti Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa del Plan Ciclorutas Megaproyecto con impacto social, económico y ambiental Que conectará los municipios de Antioquia IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en grande Proseguimos en el Superdebate Y a propósito del partido jugado Esta semana En Argentina En Avellaneda más exactamente El Medellín Perdió tres goles por uno Pero Tolosa se destacó Y vamos a hacerle un reconocimiento A un jugador que debutó Y que brilló Como uno de los mejores jugadores De Medellín En tierras argentinas Y que apenas se estrenaba con el equipo Así habló Después del partido Con Don Elkin Labo El reconocimiento Porque debutó con Independiente Medellín Y marcó gol Reconocimiento Excel Para Edison Tolosa Jugador del Deportivo Independiente Medellín Señor Se perdió ante el equipo Racing de Argentina Pero creo que ese gol suyo Le da vida a Independiente Medellín ¿O qué piensa señor? Sí, creo que sí La verdad que le da vida Sabemos que Va a ser un partido demasiado difícil Lo sabemos por Por lo que está pasando el Racing Así que en este momento Es que Medellín haga lo que tenga que hacer Tratar de De mejorar Cada día Y ojalá Dios quiera Que en esos partidos que vienen Tratar de De coger un buen nivel Para Cuando nos toque con Racing Tratar de hacer las cosas De la mejor manera Y tratar de ganar el partido Téngame aquí señor Le voy a mostrar Estos espectaculares Tenis Donde los puede conseguir En Excel Tienda En el Centro Comercial Unicentro Todo a crédito Sin cuota inicial Estos Converse ¿Usted cuánto calza? Ocho y medio Ocho y medio Vea Ahí está la talla Si no le da la talla En el Centro Comercial Unicentro En Excel los puede cambiar ¿Cómo lo recibió la gente? Bien, bien De verdad contento Contento por Por lo que se está haciendo Por lo que se hizo Esperamos pues Seguir mostrando Todas esas capacidades Esas condiciones Que Que se tienen Y tratar de que El equipo haga las cosas De la mejor manera Para Para el beneficio De cada uno de nosotros Del equipo Sabemos que Queremos Sumar De a tres En cada partido Vamos a A pelear Para lograr eso Y Dios quiere Que todo eso se nos dé Hay una que hay aquí Ya vio A ver A ver Mire Señoras y señores El jugador más deseado De Independiente De Figura Sex Underwear Señor Aquí hay un kit familiar Para Su señora Para usted Si tiene hijos Sex Underwear Estos boxes Espectaculares Ese azul le pega a usted Señor Línea deportiva Esperemos que sí Esperemos que sí Oye Edison El equipo como está Después de la derrota Porque igual se perdió Y por dos goles en contra No, no El equipo está bien Creo que Nosotros tenemos que Mentalizarnos A mejorar A trabajar más fuerte Para Ir Tratar de De coger Lo que quiere el profe De verdad que Sabemos que El profe Como mi persona Apenas estamos llegando Pero Ya sabemos que El equipo viene con un trabajo Con un trabajo Así que la idea Es tratar de De meterse Lo más pronto posible Al trabajo Que ellos tienen Para Para Tratar de De enfocarse rápido A lo que A lo que queremos Y ojalá Dios Quiere que Que le hagamos Lo más pronto posible A eso Para que El equipo Se vea Muy bien Desde el campo Y tratar de De que Generemos buen fútbol Oiga Hay gente que no sabe Usted es de Nariño ¿Cierto? Si De Iscuán de Nariño ¿De dónde? Iscuán de Nariño ¿Eso es un municipio? Si Es municipio ¿A cuánto de pasto? Uy Está lejos Si está lejito Un poquito lejito ¿Le gusta el cuy? Si Lo comí una vez Con frijoles antioqueños Sería bueno No creo No creo Grabados artísticos Si Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega este trofeo Como reconocimiento Porque anota su gol Y para que se motive señor Porque usted sabe Que en Antioquia Está la mejor hincha del mundo Que Dios me lo bendiga Amén Muchas gracias La verdad que Contento Contento por recibir Todos estos Buenos detalles La verdad que no lo esperaba Feliz Y esperemos pues Seguir marcando Siempre la diferencia Para el equipo Y hacia la hinchada Para que Cada día disfruten XXS La talla de los Boxers Sex Underwear Dale Rafa Gol Bien Felicitaciones a Tolosa Buen debut Tuvo para hacer Otro gol Pero muy bien El arquero Argentino Intervino En esa jugada Esperamos El buen inicio El próximo día Sábado Medellín Recibe aquí En el Atanasio Al equipo De Millonarios Señor Luciano Pues hombre No sé pues Yo admiro a la gente Optimista Y los felicito Pero es que Yo escuché el mismo Cuento Hombre Deportivo Cali 4 Medellín 1 No había problema No pasa Es que no pasa nada Porque es que Aquí le remontamos El marcador Exactamente El mismo cuento De ahora Yo escuché He escuchado Tantos Yo escuché Un cuento Emelec Eso no es nada Es un equipito De sonido Ahí Emelec Y Emelec Elimina Galatasio Girardot Al deportivo Independiente Medellín Entre otras cosas Señor Osorio Usted al otro día Que te ha Quiero explicarle A la hinchada Del Medellín Todo el cuento Que le echó Sobre Melec Y lo malo Que era Usted se enfermó O coincidencia Le dieron Incapacidad Por tres días O coincidencia El hombre Se enfermó Y la hinchada Medellín Que esperaba Que se ocupara De ese problema Se quedó Esperando Una explicación Que no se la dio Ni se la ha dado Ni creo que se la dé Sin embargo Y se ocupa De Juan Malillo Se ocupa De yo no sé Quién De Nacional Pero sus problemas De fondo Esos están Al mar Al mar Oiga Un día Coyó a un pobre Internauta Y casi lo manda A la picota Porque dijo Que Melec Era un buen equipo Eso no es nada Y al aire decía Eso no es nada Tranquilos Entonces Yo les pido Sí Que sean optimistas Pero con prudencia Que el primer pensamiento Frente a Racing Es pensar Que se va perdiendo Sí, claro Igual que cuando yo escuché Nosotros en la Copa Libertadores Hombre, mínimo Vamos a la Copa Suramericana Quedaron de cuartos Entonces ¿De qué me vas a hablar? Ve y lo otro Y lo otro Cuando fueron a enfrentar A Cachima Que ese sí es un equipo De sonido A Cachima A Cachima Lo goleamos Entonces ¿De qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar? ¿Qué cuentas de cobro Me vas a pasar? Si vos estás por allá Ve, metido debajo de la mesa Con Cachima Y con Con estudiantes de La Plata Perdieron Con Barcelona Y con el equipo Y con el equipo Brasilero Y quedaron de cuartos Quedaron de volver En la Copa Libertadores Y ni siquiera tuvieron Ni siquiera tuvieron El premio de consolación De la Copa Suramericana Hombre Entonces ¿De qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar vos? ¿Vos de qué me vas a hablar? No Hablame de otra cosa Hablame de otra cosa Viejo Cambiame el discurso Viejo Cambiame el discurso Cambiame el discurso Le doy la palabra El último cuento de siempre Es clase Es muy malo Lucio 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 Muchas gracias Señor Director El último Luciano Que se debe perder Es la ilusión De ganar Esperemos que los muchachos Del Racing Vengan aquí a la ciudad De Medellín Que Medellín Hagan lo que pretende hacer Y ojalá Que les suele la flauta Y puedan ganar El partido Sobreponerse A esa derrota Y regalarle a sus fanáticos Un triunfo Es lo que menos Se debe dudar Es lo que se tiene que esperar Ah bueno Optimista Los muchachos Pero arranca Arranca este fin de semana Ya la liga En el segundo semestre Medellín aquí recibe Millonarios Y Nacional va a Bogotá Comienza de visitante El equipo de Juan Manuel Lillo Donde esta semana A definir Que va a pasar Con la parte nominal El partido de vuelta De Medellín contra Racing Repetimos Va a tener Su ventaja Cuando ya Cuando ya Se enfrenten Porque la fecha El calendario Le favorece al deportivo Independiente Medellín El que hace goles Hay que hacerlo Medellín ha remontado Marcadores En el Atanasio Uno no puede ser Ageno a eso No se diga que Medellín va a perder Para que el señor Que esté contento Porque le va a dar un infarto Le va a dar un infarto Es que no se puede decir Porque sería totalmente Salido de tono Sería totalmente Salido de tono Uno decir que Medellín va a perder Ese partido aquí En el Atanasio General Porque es que Es que Mirando desde el punto de vista Desde el punto de vista Futbolístico Todo estaba para que Medellín Remonte aquí Como remontó con el Cali Tranquilo No te preocupes Lo va a presentar A su gerente De desarrollo deportivo Señor González Víctor Marulanda A ver Escucha a ver Que dice Marulanda Don Elkin Labo Estuvo hablando con él A ver Que jugadores salen Que vienen Que pasa con Atlético Nacional Y al final responde El gerente De desarrollo deportivo En Atlético Nacional Víctor Hugo Marulanda Así habló Con Don Elkin Labo Don Víctor Marulanda Es el gerente Del equipo Atlético Nacional Vamos a hacerle Una serie de preguntas Muchos interrogantes Para el equipo Verdolaga ¿Cuál es la verdad De Mateus Uribe? ¿Si se va al fútbol mexicano? Hay una solicitud La tenía América Luego Hay otra posibilidad De otro club Mexicano Hay una postura Al jugador De querer irse Querer salir Y nosotros Querer retenerlo Estamos en el juego Sin poder Concretar Pero Intentando Por todos los medios Dejar el jugador acá Tenía la opción América Es decir que ya no Porque tengo entendido Que ellos ofrecían 6 millones de dólares Y que traigan A Darwin Quintero Para Nacional No No Esa no era la propuesta La cifra Es menos que esa Entonces Vuelvo y le digo Nosotros La próxima semana Estamos O están citando A una junta A una comisión técnica Que es Los interrectores Que toman las decisiones En el club Se van a llevar Se van a llevar Todos los informes Hay que tener Paciencia normal En esto No No podemos estar Corriendo A la velocidad Que quiera la gente Tienen que ubicarse A la velocidad Que quiera Nacional Andrés Ibargo En Seba Hay una propuesta Tigres Queremos retenerlo Y el jugador Ha demostrado El deseo También de salir Pero Vuelvo y le digo Aquí hay que Compaginarlo Uno y lo otro Aquí hay un proyecto Deportivo Aquí hay unos temas Económicos Y queremos Lógicamente Proteger Por encima De todo El proyecto Deportivo Lillo ¿Qué posiciones El nuevo técnico De Nacional Ha pedido Para reforzar El equipo? Lleva su Cuarto Quinto Entrenamiento Estamos analizando Dentro de lo que Se le presentó A él como proyecto A mediano Y largo plazo Él está satisfecho Con la nómina Que tiene Con los jugadores Que tiene Pero Yo creo que La próxima semana Va a ser fundamental Para que nos Diga Posiciones Y jugadores Albornoz Y Mafla Jugadores Uno del Tolima Otro del Bucaramanga ¿Están listos Para el verde? ¿Hay opción De que Lleguen a Nacional? No El único Cristian Mafla Que ya está Con nosotros Que El profe Está muy satisfecho Con el comportamiento En las prácticas Que él ha visto Y Albornoz Todavía no se ha Concluido nada Usted habla De la parte económica Me llama la atención Porque es que En los últimos años Uno de los resultados Positivos Se ha ganado Buena plata Y no hay que volver A invertir Porque se ha invertido Y se ha ganado O porque se piensa El tema De no contratar mucho Por lo menos Colijo yo Teniendo un buen Superave económico En los últimos años Bueno yo creo que Cuando se le presentó El proyecto A Juan Manuel Él fue muy claro En decir Que Muy bueno Sería En su momento Que estábamos cerca Pues lógicamente Al Al título Si Fuera una cosa Como campeón Y otra cosa Como no campeón Dentro de eso Se ha hecho Un análisis Creo que muy juicioso Por parte de ellos Entonces no 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 Extraer aquí Cantidades Es cierto que la llegada De Lillo Lo recomendó Juan Carlos Osorio No Hay unos conceptos De Juan Carlos Muy bien emitidos Pero No fue El profe Únicamente Quien habló Nosotros hablamos Con muchas De las personas Y dentro de esas Pues Juan Carlos Nos dio Uno muy buenos conceptos De él Usted sabe ir a estudiar Cuando se va a ir Y que va a estudiar Terminar de organizar El tema Del bilingüismo Inglés Estoy con la aspiración De Los meses de agosto Septiembre Octubre Como se dice Rafa Gol en inglés Rafa Gol en inglés Que Dios lo bendiga Chao Señoras y señores Es el gerente Del equipo Atlético Nacional Se va a ir a estudiar En el momento Observa Organiza La actualidad Del equipo Verde Olaca Bueno Gracias Al doctor Víctor Hugo Marulanda Atlético Nacional Ya queda la gente ahí Bien informada De lo que pasa Con el equipo Verde de Antioquia Hacemos la pausa Y ya regresamos Con ustedes La pausa La hacemos a nombre Qué camisa Qué corbata Tiene señor Luciano Es que yo me visto Con mi corbata Cobelo El almacén De las corbatas Sí señor Las corbatas Las camisas Son Cobelo También tenemos Accesorios Tenemos Corbatines Mancornas Pisa Corbatas En Cobelo Cobelo El almacén De las corbatas ¿Dónde? En el centro comercial Pionero local 106 105 Y estamos con Excel Tienda Las mejores marcas De zapatos deportivos Los encuentra En Excel Tienda Todo a crédito Y sin cuota inicial Estos son unos Converse De absoluto lujo Y qué calidad De tenis Y estos Novedosos Podrían ser Tipo Playa Bueno y si quieres Convertir tus pisadas En elegancia Conver Tremenda zapatilla Con el Converse Tradicional Te sientes Joven y versátil Los zapatos Conver Los consigue En Excel Tienda ¿Dónde queda Excel Tienda? En Mallorca Puerta del Norte Premio Plaza Los Molinos En el centro En Camino Real Ahora también En San Diego Local 1215 Y en el Parque Comercial Florida Local 99315 Y Soy Digital Impresión Digital En Gran Formato Todo en Publicidad Y Decoración De Locales Comerciales Info 444 7071 De Soy Digital Y Colchones Vig Ben Somos Fabricantes Pioneros en el mercado De Colchones Ortopédicos Semiortopédicos Acolchados Con Pilot Base Cama Cortinas Camas para su mascota Reparaciones en general Colchones Big Ben A su gusto Y comodidad En la carrera 50B Número 66 66 De Medellín Info 516 2339 Y 312 834 58 90 El mapa de Antioquia Es un símbolo Que se lleva en el corazón Y en el alma Por Antioquia Unidad y dignidad Firme Descarga el formulario En www.antioquia.gov.co Entrega las firmas En el primer piso De la gobernación De Antioquia O en las alcaldías Municipales Antioquia Piensa en grande El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio de bebidas Embregantes a hombres de edad 29 grados de alcohol Hola Colombia Soy Chris Froome Del equipo Sky I know you're really enthusiastic About cycling In the Tour de France And also Nairo Quintana That's why I'm really glad To announce That very soon The Tap Colombia By the Tour de France Coming to Medellín Do your best And be ready To live a true Tour de France experience Nos vemos pronto Good luck to everyone Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa En el puerto de Urabá Megaproyecto detonante Del desarrollo Clave para la competitividad Del departamento IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro Sigue viendo El Super Debate Portel y Antioquia TV en grande Retornamos al Super Debate Y tenemos ya Lo que va a ser La próxima fecha Del fútbol colombiano Pero también tenemos Los resultados De lo que fue La Copa Confederaciones Todos esos datos Los presentamos Con el hombre Del termómedo Carlos Alberto Arbelay Buenas noches Arbe Buenas noches Rapacolina Les presentamos El termómetro Hablamos hoy De los resultados Del tercero y cuarto lugar En la Copa de las Confederaciones También la finalísima De las Confederaciones La asistencia Hoy en la gran final Y como se va a jugar La primera fecha De la liga principal En Colombia Que se va a jugar La próxima semana El fin de semana El fin de semana Los resultados Por tercero y cuarto puesto Portugal 2 México 1 Y la gran final De la Copa de las Confederaciones Jugada hoy En territorio de Rusia Alemania 1 Chile 0 Y asistieron Don Luciano 57 mil 268 Espectadores Como se va a jugar La primera fecha Del campeonato Colombiano A jugarse El próximo fin de semana Patriotas Contra Huila Pasto Enfrenta Corturua Tolima Semida Jaguares Cali Enfrenta Envigado Medellín Será rival De Millonarios Próximo sábado A las 7 y 30 minutos De la noche Señal abierta De Televisión Para el país Y los otros partidos De la primera fecha Alianza Petrolera Contra Bucaramanga Tigres Semida Once Caldas Junior Será rival De La Equidad Río Negro Águilas Enfrenta A la América Y Santa Fe Enfrentando A Nacional El próximo domingo A las 7 y 30 minutos De la noche Con señal Cerrada De Televisión Para el país Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Arbeláez Y bueno Llegamos a la pregunta De Rafa Gol Pensando en Grande Es ¿Cuál fue el primer equipo Que ascendió De la B al A Y cuál fue el último? La respuesta La tiene El concejal Fabio Humberto Rivera Buenas noches Doctor Rivera ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? El primer equipo Campeón De la B En la década De los 90 Fue en Vigado Y el último El América Estuvo por ver A 5 años Hacía falta El América Para la competición Del fútbol colombiano Señoras y señores Esta sección Se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Pero muy bueno Que haya subido América ¿No? Llena estadios A mí me gusta Ojalá Regresaran también El Pereira El Quindío El Magdalena Así que Cúcuta Esos equipos De ciudades Intermedias Que hacen también Competitivo El fútbol colombiano Deberían estar allí Y no Bueno Cuando uno pierde Pues también debe irse Para la B Pero Pero hacen falta A sus equipos Finalmente ¿Es más fácil Debatir en el Consejo O estar en la mitad De un debate Con Don Gustavo Don Luciano El Gitanillo Augusto Velosa Juan Diego Arroyave Y este servidor No El debate Con ustedes Es duro Es duro Porque Como dicen Muchas veces Van con los taches altos Allá La media espinilla Y ahí duele Como un diablo Don Rafa Gol Siga usted Sección Pensando en Grande Uy Que mano tan fuerte Dale Doctor Fabio Alberto Rivera Gracias Le duele Oseo En la espinilla Y a ver Dice el médico Fabio Con esos ataques suyos Yo creo que le duele La espinilla La espinilla Y el peroné A ver Vamos Señor González Vamos a ver Joana Tenemos ya Vamos a hacer Entrega Vamos a hacer Vamos a sortear Ya los premios Por favor Me dice Don Luciano Del 1 al 215 200 Un número Jairo Castaño Nos ve en la ciudad De Barranquilla Nos están viendo Dos personas Don Gustavo El número 10 Ángela Bedoya Nos ve en el barrio Robledo De la ciudad de Medellín Nos están viendo Cinco personas Tres hombres Dos mujeres Muy bien Don Gitanos 73 Marta Osorio Nos ve en el barrio De Belén De la ciudad de Medellín Nos están viendo Ocho personas Cuatro hombres Cuatro mujeres El 134 Fernando Jaramillo Nos ve en la ciudad De Cartagena Nos están viendo 10 personas Bueno Y voy con Don Laval Chavo Que Del 1 al 699 Del 1 al 699 A ver el 99 99 Gana con nosotros Señoras y señores Su Twitter es Arroba Lady Guión Bajo Zuluaga Lady Johanna Zuluaga Es la ganadora Dice Envigado Y América Bueno Vamos a cerrar El programa Con vitrina Yo tengo vitrina Para la gente Del pueblito Paisa Para la gente Del pueblito Paisa Que siempre Mucha gente Nos ve allá Edelmira Para Margarita Para Fernando Agudero Y para Don Fernando A John Pini Y el departamento De comunicaciones Del municipio De Bello A la familia De la gran amigo Gonzalo Caro Que falleció En el día de hoy Y a los esposos Esteban Giraldo Y Johanna Futuros Felices papás Astrid Madrid Incha Independiente Medellín En Chinú Córdoba Sandra Baena Anderson Zuleta Que es su hijo Jugador De Independiente Medellín Don Juan En Tibio Caliente Mile Valencia Incha Independiente Medellín Y a un niño Que hoy está cumpliendo Siete años Juan José Palacio Bueno yo tengo vitrina Por aquí Para Don Alberto García Paraneco Juan Darío Arroyave Juan Patiño En Macro 5 Uriel García En El Salvador Roberto Zapata Diana Marín Y Adriana Sanderriaca Vitrinazo especial Para Wilson Yepes Ahí en la estación De Colombia Con la 65 Para el niño Alejandro Pérez Carvajal Que estuvo hace poco De cumpleaños En el barrio Robledo En compañía De su mamá Yoleina Carlos Posada Que está en compañía De su esposa Cindy Padilla En Barranquilla Vitrinazo especial Vitrinazo Señoras y señores Para nuestros amigos De la fundación Ada Que nos ven a esta hora Henry Aquirre Su director ejecutivo María Camila Gómez El doctor Álvaro Gómez Jaramillo Ana María Álvarez Un saludo muy cordial Al señor padre De mi amiga Clara B. Ortiz 76 años Feliz cumpleaños Y Johanna Un vitrinazo Para William Álvarez De los del sur Que siempre Ven nuestro programa Bueno se nos acabó El tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Confiado Dios les bendiga Permiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video